Buenas tardes, esta tarde nos acompaña el maestro Octavio Frillo, director de acervo de la Comisión Nacional de Desarrollo por los Indígenas que nos va a dar un recorrido ya por Norte de Tirito por los Indígenas en Movimiento, que estará hasta los viernes de este año aquí en San Pedro. Bienvenidos a la noche. Gracias. Bueno, ahorita platicábamos con una compañera de algunas piezas especiales, digamos, por decirles de alguna manera, cada pieza de nuestra exposición es especial. Pero bueno, esta que es muy espectacular destaca porque es una canasta grande, el seri, el seri cesatín, así se conocen estas piezas. Cuando los seris los hacen, bueno, los norones son piezas que están tejidas por una sola mujer. Los seris viven en un área del desierto que colinda con la costa, o sea, esa es costa, con el mar, es un pueblo pesquero básicamente, de un paisaje impresionante porque es el desierto con el mar, ¿no? Y ahí se da esta planta que es la que se hacen estos, este tipo de objetos que se llama torote, que a su vez es tejido, es teñido con posable, chamizo negro, que son especies también vegetales y ceniza de la región. Esto lo que nos intenta decir, este tipo de piezas, es la relación un poquito que tienen las culturas indígenas del norte con el entorno, ¿no? Eso es una clave para entender un poquito esta exposición, porque normalmente las culturas indígenas de México vienen de una tradición mesoamericana, ¿no? Es decir, el centro y sur de México tienen toda una presencia muy importante de las culturas precolombinas mesoamericanas, pero las grandes sociedades hispánicas de México, pues como desde los olmecas, la cultura madre, hasta los mayas en el sur, ¿no? Este, a diferencia de toda esta tradición, en el norte de México se dio un desarrollo diferente de las culturas, ¿no? Que se ha calificado como Ariba América, o Aparo, o Asis América, este, que son tradiciones culturales distintas, ¿no? Esta, un poquito, la exposición sugiere que la diferencia de estas dos tradiciones culturales grandes prehispánicas de México tiene que ver en cómo las diferentes culturas se adaptaron al medio ambiente. Mientras que las sociedades mesoamericanas fueron, digamos, unas expertas domesticadoras del medio ambiente para la construcción de grandes urbes, ¿no? En el norte, más bien, hubo una adaptación diferente en la que se adaptó el interior de las culturas, en la que la humanidad se fue adaptando a ese medio ambiente. Recuerden que tenemos impresionantes desiertos en el norte de México, grandes, grandes, grandes montañas, montañas como la Sierra de Tarahumara, ¿no? Y, bueno, pues, esa adaptación al medio ambiente sugerimos en la exposición que pueda ser el motor principal de la diferencia, ¿no? Además, que hubo un desarrollo histórico diferente, ¿no? Mientras que en México la conquista europea se dio en pocos años, ¿no? En el norte se dio a lo largo de dos siglos, o un poquito más. Entonces, la condición de vida de los diferentes pueblos, pues, fue distinta respecto a los del centro y del sur, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver un poquito en este primer módulo de la exposición.